¿Jos? ¿Jos? ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado todas esas emociones? Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año. Con una diferencia, ellas no llegaron a reírse. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! Jessica está muerta, joder. ¿Qué? No me has oído. Jessica está muerta. ¡Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas! ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? No recuerdo haber matado a Jess. Por Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Matt! ¡Oh, Dios mío, versículo 4,0-2-8,0-2-8,0-2-8,0-2-8. ¡Silencio! ¡No puedo! ¡Toma esto! ¡Lárgate de aquí! ¡Ahora! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Hostias! ¡Oh, tío! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Tiene que ser por aquí. ¡Mierda! 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 ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Abrid! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Em, ¿estás bien? Pensé que no lo lograría. ¿Gritabas como una loca? ¿Te encuentras bien? ¡Está bien! ¡Había algo! ¿Dónde estamos? Ven, siéntate, siéntate. ¡Hay algo fuera! ¡Un monstruo es un monstruo! Espera. ¿Estás bien? Estoy bien, no siento nada. Solo necesito recuperarme. Se movía muy rápido. ¿Qué? Tenía que escaparme. ¿Escapar de qué? Todavía estaba esa cosa. No sé lo que era. Em, cálmate. Josh nos tomaba el pelo, pero... No me estáis escuchando. Espera. ¿Dónde está Matt? ¿Está bien? ¿Está bien? Matt, oh Dios, no pudimos usar el teleférico, así que atrapamos por la torre y de repente se vino abajo y nos encontramos en la mina, muy abajo, en esa mina tan espantosa y... Un momento, espera. Y luego, luego estábamos Matt y yo ahí abajo y... Oh, Dios, puede que Matt esté muerto. Espera. ¿Cómo? Emily, ¿qué ha pasado? Estaba caminando por las minas, no veía nada, había un montón de cosas tiradas. Y encontré... la cabeza de Beth. Espera, ¿qué? He visto la cabeza de Beth. Oh, Dios mío. ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? ¡Sí, va en serio! Creo que cayeron ahí abajo. Oh, Dios mío. Pero lo peor de todo es que no creo que Hannah muriera por la caída. Al menos, no directamente. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No sé, creo que estuvo ahí abajo muriéndose de hambre durante semanas. No sabíamos nada de esto mientras la buscábamos ahí arriba. Eso es... horrible. Escuchad, había una radio en la torre y conseguí hablar con alguien, pero de repente la torre se derrumbó. ¡Em! Lo hiciste. ¡Oh, Dios, Mike! ¿Qué pasa con Matt? Intentamos averiguarlo. Sí, y también está ese monstruo que la perseguía. Solo está confusa, tíos. Emily. Oye, Em. Vaya. ¿Quién coño es? Josh. Jess. No es Jess. Perdona, pero... ¿Quién es? No lo sé. Deberíamos comprobarlo. Yo te cobro. Bien. Vale. La abriré. ¿Listo? Ajá. ¿Listo? Solu, hazlo ya. Sea quien sea, se habrá ido. ¿O quieres que lleve yo la pistola? No, no, no. Eso sería peor. Tú la puerta, yo la pistola. No te muevas. No te muevas. Quédate quieto. Alto. ¡Ah! ¿Pero qué? Vale, vale. Tranquilo, abuelo. Vale. Que todo el mundo se tranquilice. Ahora... Venga, moveos. Vamos. Os contaré lo que he venido a decir. He venido para advertiros del peligro que corréis al volver a esta montaña. No deberíais haber vuelto. No sé cómo se os ocurre después de lo que pasó el año pasado. ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí. ¿Cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable. No vayáis tan rápido. No me hace ninguna gracia que unos mocosos como vosotros estén en mi montaña. ¿Tu montaña? Los Washington se sorprenderían al oírte decir eso. Bueno, es cierto, esta montaña no me pertenece. Pero tampoco a los Washington. Esta montaña pertenece al wendigo. ¿Quién? ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué coño es un wendigo? Escuchémoslo. No tenemos otra opción. Os lo voy a decir una sola vez. Me da igual si me creéis o no. Tengo mis motivos y necesito soltarlo todo. ¿Ves? Te lo dije. Es culpable. Culpable de algo. Shh. Cállate, Mike. Hay una maldición que mora en estas montañas. Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque conseguirá invocar al espíritu del wendigo. ¡Mierda! ¡Mierda! Tendréis que encontrar un lugar seguro. El sótano podría servir. Vale, pues id ahí abajo ahora mismo, todos, y esperar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Chicos, al oír gritos, dejen solo a Jus. ¿Y dónde lo has dejado? En el cobertizo. Vuestro amigo ya estará muerto. No. No puede ser. Si acabamos de estar con él. En esta montaña pasan cosas muy rápido. No. Voy a ir a buscarlo. Ni se te ocurra salir, Chris. Se supone que soy su mejor amigo. No puedo decepcionarle. No. Él nos decepcionó, Chris. A todos. Me da igual. Pienso ir a por él. Entonces iré contigo. No necesito tu ayuda. Ir solo es un suicidio. El resto... Debéis ir al sótano. Id con cuidado. Y no salgáis hasta que estemos de vuelta. Me parece que no comprendes la magnitud de la situación. Bueno, voy a ir a buscar a Jus, ¿no? No, soy yo el que va a ir a buscar a Jus. Tú me vas a ayudar. ¿Lo entiendes, chico? Eh... Sí, creo... Sí. Tendrás que seguirme. Y hacer todo lo que te diga. Y con este extremo apuntas a la cosa que vayas a matar. Ya sé cómo se usa una escopeta, tío. Eso no es verdad. ¿Qué? ¿Qué sabrás? Ah... Créeme. Lo sé. ¡Eh! Vuelves a no y salvo. El tiempo apremia. Yo... Te veo luego. Bueno, dime, tú eres el experto en estas cosas. ¿Qué es lo que... Eh... Bueno, que tengo que saber. Tú ten cuidado y haz lo que te diga. Entonces... ¿Cuántas veces tengo que dispararle con la escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato. Pero... ¿Ni siquiera esto los mata? No. Pero irán más lentos. ¿Y entonces cómo se matan? No les gusta el fuego. A mí tampoco. Le temen. Y puedes matarlos con él si es necesario. Su piel es dura como... Como una coraza. Pero se ablanda al quemarla. ¡Qué asco! ¿Cómo son? Es decir, ¿son totalmente impredecibles o... Puedes deducir más o menos lo que van a hacer? Bueno... Tienen ciertos patrones. Como cualquier animal. O humano. Vale, ¿cómo cuáles? Tienen un horario. Bueno... Solo cazan de noche. ¿Por qué? No pregunte. ¿Hay... Algún truco para huelos? ¿Cómo? ¿Darme todo el cuerpo con ajo para que no me huelen? Aún así podrán olerse. Pero ¿no hay ningún truco? No te verán si te quedas completamente quieto. Como los sapos. Su sentido de la vista se basa en los campos en su campo de visión. O sea, que si no me muevo... Seré básicamente invisible. Bueno, no te recomiendo que hagas la prueba. A no ser que te veas obligado a ello. ¡Mierda! Si estos... huendigos... son o fueron alguna vez humanos... les queda alguna parte humana o no. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? No está. Llegamos tarde. ¡Shh! Silencio. Tenemos que irnos. ¡Ahora! Busquemos a ellos. A lo mejor sigue ahí fuera. Primero... El huendigo... te va a inmovilizar... para después... arrancarte la piel... de todo tu cuerpo... trozo a trozo... y luego... te mantendrá... con vida... y devorará tus órganos... uno a uno. Entonces al refugio... Vámonos ya. Puede que ande cerca. ¡Ah! Dios... no importa. No importa. No importa. Espera. No te... ¡Corre! ¡Vete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hijo! ¡Atrás! ¡Me cago de mí! Eso no es demasiado. ¡Hay que largarse! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Ja. Lo hice. ¡Oh dios! ¡Lo he matado! ¡Quédate muerto! ¡Mierda! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Gracias, amigos! ¡Déjame entrar! ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Hay que irse! ¡Esa cosa me estaba pisando los talones! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío, chicos! ¡Menos mal! ¿Por qué hacéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien. Eso es quedarse corto. Chris, ¿dónde está el del lanzallamas? Ah, sí, él... ¿No ha sobrevivido? ¿Qué ha pasado? Esa cosa lo hizo pedazos delante de mí. ¡Oh, Dios mío! ¿Son todas las puertas? Sí. ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no creo que sea buena idea. Quedémonos aquí, quietos hasta el amanecer. Al menos estaremos a salvo. Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un lacito para que esa cosa nos abra literalmente el día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos por la mañana. No pareces muy segura. Pero seguro que vienen, ¿verdad, Em? Sí... Bueno... Sí, ¿no? Pues esperadles. Yo me voy. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. ¡Josh! Él las tendrá. ¿Josh? Otro más de sus trucos. Vale. Bien. Si esa cosa ha encontrado a Josh... Pues... A la mierda. No lo sé, Mike, pero es posible. ¿Qué es posible? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¿Qué? He visto cosas horribles ahí abajo. Creo que es donde vive esa cosa y... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué coño? Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Em, ¿qué es todo eso? Es la mochila del viejo. ¿Es un mapa? Estaba preparado para todo. O casi. ¿Qué sitio es este? Oh, Dios mío. Espera, espera. ¿Qué pasa? Estuve ahí abajo. Fue horrible. ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe. En los cincuenta, creo, y los mineros se quedaron atrapados. Oh, Dios mío. Algunos sobrevivieron, pero unos quince no lo lograron. He encontrado unos planos. Sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando ahí. Y... No sé qué significa, pero... He encontrado... Esta silla llena de sangre seca, como si hubieran torturado a alguien. Michael, ¿podemos centrarnos en cómo coño vamos a salir de aquí, por favor? Solo digo que es raro que hayan pasado cosas horribles aquí. Lo que sí es raro es que haya un túnel desde el refugio hasta el sanatorio. ¿Lo veis? Así he vuelto aquí. Yo vi esto cuando estaba ahí abajo. Aquí es donde vive. Em... ¿Qué es lo que...? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ash... Em... Dios mío, Dios mío, Dios mío. No es nada, solo me mordió y... ¿Te mordió? ¿Quién te mordió? El... El huendigo. ¿Qué? No es nada, en serio. No es para tanto. ¿Todo bien? Mierda. Ahora ya no me duele. De verdad, no... No es para tanto. Em... Si eso te ha mordido... Sé lo que estás pensando y estoy bien. ¿Seguro? Sí. Emily, tienes que dejarnos verlo. Emily, si el huendigo te ha mordido, podrías convertirte en una de esas cosas. ¡Oh, menuda estúpida! Se contagia al comerse a otra persona. ¿Recuerdas eso dijo? ¿Es así como funciona? Sí. Si te ha mordido, te ha contagiado y tú nos vas a contagiar a nosotros. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puedes estar aquí. ¿Qué? ¡Mike! Tienes que irte. ¿Me estás vacilando? Nos estás poniendo a todos en peligro. ¡Y una mierda! Emily, no puedes quedarte aquí. Mike, mantén la cabeza fría. No sabemos si funciona así. Tal vez solo es un mordisco. He visto lo que hacen esas cosas. Y no quiero verlo otra vez. ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estáis haciendo? Aquí está la puerta. Tú eres quien toma la decisión. Ah, no. No intenté suavizar el hecho de que me estáis enviando hacia una muerte segura porque sabéis que ahí fuera hay un guendigo dispuesto a abrirme en canal como hizo con... ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres irte ya? ¿Quieres hacer el favor de irte? Vale. Eh, Mike. Tranquilo. ¿Vas a dispararme? Mike a mí. Este lugar es seguro, Em. Por favor. Pero deja de serlo si estás aquí. Para nosotros. No, no lo hagas. Lo siento mucho. Mierda. No puedo hacerlo. Dios mío. Has hecho lo correcto. Eso espero. Quizá... por ahora. Mierda. Joder, joder. No le quitéis el ojo. Si veis... algo... raro... ya sabéis qué hacer. Sí. Nadie sale. ¿Vale? Es muy peligroso. Volveré enseguida. El tío de lanzallamas. No, nunca. No. Chicos, tenemos que ser fuertes. Ahora está en nuestras manos. No sé si voy a poder. Vaya, qué meticuloso. No sé si voy a poder. 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 No sé si voy a poder.